Yo, yo apunto. Apunto. Bueno, yo como hago... Yo como no hago stream, pues... Yo... Tengo el anonimato de la Ranked Shield. Es lo que tiene, es lo que tiene. No mires, no se marca de propia. ¡Diablo! No llego. Veo para atrás, mi loco. Quita. Oye, no ha petado, tío. Joder, qué malo soy. No, peta. Me ha robado Ciron y Troso. Ya no voy a ni moverme. ¡Vamos! ¡Gol! ¡No! Me ha gustado el bravo, eh. Me ha gustado el Gatitude. Yo confío en mi mismo, tío. Pero si le doy al palo... Nada, que no peta a la gente. Pierdo, pierdo la confianza, tío. Hostia, qué lagazo. Me acaba de pegar, diablo. Hostia, por favor. Quita, por favor. Quítame, quítame. Un momento. A ti. ¡Priampeo! Oye, pero qué lagazo me está dando ahora de repente. ¿Qué es esto? Para, menos. ¿Ya paras? Buah, vaya pinchaco como me la dejes. ¡Pumba! Joder. Derecha. Mira esto. Y la sigo. Otra vez palo, tío. Oye. Backpass. He emisado todos los óxidos nitroso. La falla. Para arriba. La zampa, la zampa, la zampa. Qué visión del juego. Imagina si eso entraba. Eran cositas, eh, si iba a meter eso. Lo que pasa es que, bueno, yo en vez de jugar con un coche estoy con un tanque. Quieras que no, algo influye, ¿no? Ahora tienes mi décal, o sea, ya no hay excusas. ¿Otra, otra banda? Joder, madre mía, que tanque me va esto. Uy. Cómo me bloquean, voy loco. Hago prisa en medio. Vale, para ti, eh. Diablo. Otra vez el mismo, el mismo... La tocó. Vamos, fake. Oye, pero deja de seguirme, cerdo. Uy, me la he parado. Buenas. No me gusta aquí, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, sí. Yo espero, yo espero, yo espero. La meto, la meto, vamos. Joder, qué malo. Mira esto. ¿Has visto? Vale, vale. Joder, qué abuso, en verdad, eh. Me siento hasta mal. Bro, hasta que pasa te amando. Sí, claro, ahora voy. Abajo izquierda, abajo izquierda, abajo izquierda. Caramelito for you. ¿Tienes mando? Hombre, tener tengo, pero no me voy a poner a jugar ahora con el mando. A ver, conté con el mando y yo con el teclado. Aunque te tengo que decir que soy bastante bueno con el teclado. Creo que te podría ganar. Hombre, pues claro, si yo me equivoco de botones, no sé ni qué botón tengo que darlo. No, no, yo digo tú con teclado y yo con teclado. Te faltan huevos. No, ahora mismo, pues pues yo... Y ahora mismo no te miento nada. O sea, me puedo ganar cualquiera porque... Mira esto, mira esto. Me está ideando en torneo de Rocket League, eh. Cuidado. Si te pones con el mando, yo me pongo con el teclado. No, en realidad... Es que eso es calentada. Mira, otra vez si quieres lo hacemos, pero ahora mismo... No te lo voy a pasar, eh. Soy egoísta. Te la robo, Bobo. Te la robo, Bobo. Vamos a hablar, tú. No hay problema, no hay problema. Estás mía, estás mía. No, no. No te equivoques. ¿A mí? Para ti. ¡Ah, métela! ¡Hoy va! Te has parecido a mi cogeada antes en Ranked, que me ha tocado contra ti. El tío ha fallado una igual, tú. He saltado... Joder, qué malo soy. Vaya tío de tú. Yo creo que has visto... Yo creo que has visto que me has fallado eso, y luego... Ha sido justo cuando me has invitado a jugar. Has dicho, pobrecito. Pobre está, que no se merece eso, tú. Madre mía, me has fallado. Vale, abajo izquierda, eh. Hacemos la misma de antes que te he dicho. Pero lo habéis visto un poco antes, que me he ido para adelante, eh. Mira, eso. Ahora es para ti, eh. No, no, métela, métela. No, pero la meta. Me tienes que meter. Al backward otra vez, eh. Al backward. Por favor. Pues venga. No. Van dando vueltas los tíos, eh. ¿Ves? La falla. Vaya. No. Rota, rota. Le voy a hacer fake aquí. Venga. Esta es para la derecha. Para abajo, para arriba. Pinch. Me dejo pasar. El niño está hiperactivo, tú. ¿Cómo va de este sitio? No. Me ha parado. ¿Vas a tirar? La otra no. Vale, vale. Derecha, derecha. Empieza la magia. Venga. Hay que meter un gol y luego ya podemos hacer lo que queramos. Mira esto. Joder. Se me ha rebotado para arriba. Pétale, pétale. Bueno. Me dio. Me sirve. Lleva a él. Llevo un peo. Uy. Otro también se tira, ¿sabes? Por toda la cara. Vale, me ha salido el turbo de derecha. ¿A mí? ¿A ti? Confío. Ay, mierda. Uy. Se desplastito, tío. Vale. Diablo. Me voy a robar todo el cuidado. Vale. Esta es tuya, eh. ¿Un reset? Qué maravilla. Espectacular. Vale. Me iba a poner en ceiling, pero me ha confiado. He hecho bien. ¿Tú ya? Ahora sí. Claro, para ti. No. ¡Auxilio! Se complica, me mato. Muchas gracias. ¡Jodazo! ¡Pero bueno! ¡Qué regadito del señor! Un pase, la verdad. Pobrecito. Voy a hacer fake, eh. Hago fake, hago fake. Ok, ok. Ya me quedo quieto. Bueno, ni va, tú. ¡Pero bueno! Nadie le da. ¡No, un peón! ¡No llego! ¡No llego! ¡No llego! ¡No! ¡No! Eso es el karma para hacer fake, tío. El otro día me ha dado, tío. No llego. No, a ver. Yo de verdad me he tirado por tirar. No pasa nada. Vamos a probar. Que nos ganan, eh. Ya está, ya está. Le metes una. Hombre, mira. ¿Qué pasa su...? Joder, da de mierda. Vale, la tiro para la pared. Me la zampo, me la zampo. Es open, es open. No, se la zampa, se la zampa. Uy, se ha paro. No estoy, eh. No pasa nada. No tiene boost. ¿Cómo la veo? Mira, esto pues es mío. Qué cabrón. One one, eh. ¡Ay, es mío! ¡Buah! ¡Esta sí que la veo! ¡Me voy para el ceiling! ¡Toma, a mí! ¿Voy otra? Oh, me la has quitado. No, me hago un freestyle, tú. Qué bueno soy, ¿no? Nada te ha pensado para... A ver, mi intención era un pase, eh. Lo que pasa es que he visto a ese tío haciendo pre-jamp, ¿sabes? Era mi momento de brillar, tío. Pero entiéndeme. Tengo que marcar yo también, ¿sabes? Que también lo estoy grabando. ¿Por qué voy a subir a YouTube? La verdad, la verdad. Bueno. ¿Te llama que es mod? Sí, pero alfabús es de verdad. ¿Cuál es la necesidad de poner cuatro anuncios? ¿Me has visto y aún poner algún anuncio? Tengo que mirarlo, eh. Después de... Después por la noche cuando vuelva a casa voy a mirar ¿Por qué cojones saben tantos anuncios? Si no he cambiado nada. Tengo puesto... Creo que un minuto cada... ¿Hora? Y estáis cada 15 minutos diciéndome que os salen un montón, tío. ¿Por qué, tío? No entiendo. ¿Se cambió algo? ¿30 segundos de...? No hay nada que hacer. Es Twitch el que lo pone que me sale de las narices. Bueno, entonces no es cosa mía, ¿no? O sea, yo no he cambiado nada. Yo lo tengo como siempre. Está mi momento, abajo izquierda. Es tu momento, eh. A ver si metes algún buen gol, eh. No importa nada. Un buen jugador sabe leerlas. No, tío. Quita, coño. Déjame. Lo mato. Open. Venga. Que pase, no puedo más. Acá. Es que es freestyle dando. Es freestyle dando en un torneo de SSL. Es que no puedo más. Si ganamos ya tengo título. Es que no puedo más. Vale. Pricifique hermoso. A ver, bueno. Ha sido un poco Pochinski, pero bueno. Ojo. Lenta el turbo, eh. Vaya fake. Uff, casi. ¿A mí? Vale. A ti, eh. Bueno, espérate que aparezca el bus. Un pinche hermoso. No, no le he dado. No, 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 no. Me he ido sin bus. Estoy campeando el bus, ¿vale? Está solo. No hay problema, no hay problema. Pagote, pagote. Guau. ¿Qué ha pasado? Me mete, me mete. Uy. Me pone water safe. Pero bueno. Yo es que había hecho rule one y no me esperaba esa demo. No, la verdad es que he ido a por él con todo. No te voy a cañar, eh. No me la he podido parar. Ha roto la rule one. ¿Tú sabes qué significa eso? Ya, eso es karma. Ya está, gol de Kikov. Esas. Qué karma que amo. Joder. Instant karma, chaval. Tropen rule one. Ragean y gol de Kikov. Cilin derecha. Cilin derecha, cilin derecha. Conciente, eh. ¿A mí? Madre mía, que tu ojo ha salido. Has saltado, ¿no? Sí. Vale, la meto, la meto. Puta, casi. ¡Ay! He hecho sideswip, tú, si quieres. ¡Uy! Nada, nada. Nada, nada, nada. Qué tragedia, tú he hecho sideswip. Está bien, está bien. No, no. Estamos en la misma, estamos en la misma. Vete para un feeling. Venga. Oye, falta de respeto. Has tirado. Vaya tiro. Oye, como no me la ha parado, tío. Oye. Oye. Hashtag. 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 Qué emoción ha ganado. Encima la toca, tú. Uf. Tiene potencial. Vaya tiro. ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Tres anuncios? No, a mí me están grabando ahora mismo. ¿Por qué se dan tantos anuncios? No he puesto nada. Lo hemos perdido, eh. El karma del karma. Bro. Vaya dominus, tío. Vaya pepos que no es posible. Pero vamos a remontarlo, ¿sabes? Pero es que hay pepos ese. ¿Pero cómo? 85, eh. ¿Pero cómo es eso? Es que iba a llegar al DSS. Eso da poderes. La dejo en medio. Confío, confío. Diablo. Oye. Vale, creo que no nos salta. O sea es. Yo me había hecho un 180ito bonito. Ese freak es muy 2014, eh. Creo yo. Bueno, 2014 no. 2017. ¿Me he ido otra vez? Bueno, van. Otra vez, otra oportunidad. Uy. Nos fuimos. Me la suda. De una. Pero está haciendo espollas. Me la suda. ¿Pero qué? Me la suda. Me la suda. Sí, me la suda. Me la suda. Me hago un triple, me hago un cuatruple, me hago un quítuple, uy, un momentito, se tira, es que no se tira a nadie Buenas, oye, aquí estaba dudando, hago prijam medio, vale, no lo veo, no lo veo, prijam, oye, a mi no me salen esos pepos, eh Vete, 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 ahora si, oye, se me escapa, se me escapa pero la meto, vaya, la metes, vamos Yo soy padrino, puedo hacer 180 constantemente, hombre, es que sea mecánica, aunque si tenéis un poco de dribbling, un poquito aunque sea, bastante sencillo, pero queda bonito Venga, vale, vale, pues cambiamos de técnica al ceiling, eh, de verdad, no voy a dar ni un puto pepo bien, oye, déjame si acudimos Qué grande, no lo esperaba, estoy acostumbrado a que me lo roben, mira enfrente Yo soy humilde, tranquilo, aunque no soy humilde a la hora de meter estos golos ¡Vamos! ¡Casi me doy! ¡Casi me doy! ¡Pá abajo! ¡Vamos! ¡Diaja! Vale, eres última Ya, no pasa nada ¿Para ti? Si tuviera boost, sí Vale, vale, estamos bien ¿Te le da? ¡Ojo! Joder, me he hecho reset y me ha ido para atrás el coche, tú Buseo, me da igual Me da igual ¿Otra? Me da igual, tuya Doble Vamos Si, si ¿No le quites mérito? No era mi intención, no le he quitado mérito, sabes, pero me refiero Si tienes control, o sea, lo difícil es tener control de balón Yo no digo que 180 sea una cosa fácil, digo que es más sencillo un 180 que por ejemplo Yo que sé, un musti, por decirte algo ¿A mí? La verdad es que me... Es un poco egoísta ahí Me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Me voy a dar cuenta Abajo izquierda, abajo izquierda Momento de magia Pa' ti, mira Directo Esa es Si no me la corta Vaya, tío Ah, o brillan Joder, va a tirar recto No me dejan lucirme a ti No me dejan lucirme ¿Para ti? Pa' ti Y pa' mí Lo he intentado Y pinch Uy Cuidado Medio Si Pinch Abajo Coño Otra pa' mí ¿La va a seguir en serio? A corta Me voy a ir por boost No dejan, no dejan brillar Me voy a ir por boost ¿Vale? ¿Estoy enfrente? ¿Hace todo bien? Ah, tío No sale nada ¡Ah, dios! Cabrún No me lo puedo creer Oye, ¿qué es eso, tío? La toca al pesado What is this? Vale, vale Yo creo que un doble kickoff les estompea más, eh Venga ¡Bumba! No puede que no... Eh, que está ahí Otra más Jajaja ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¡Estoy asustado! ¡Mátalo! Bye, have a great time ¿Derecha? Ah, no me han quedado No sé Tío Por el fondo Aposta, que me ha dejo el arma Esto es tuya ¿Para ti? ¿Tuya? Era fake, bro No me he girado el coche ¿Qué pasa? No entiendo ¿Para ti? Fake Hostias Hostias Ah, fake, ah, fake Me voy a quedar tu quieto aquí A ver si me he quedado en encima ¡Derecha! Oye Es así Perfecto ¡Pumba! ¡Vamos! ¡Bru! No me luzco, no me luzco Me la quitan y cuando tengo la oportunidad no me luzco Vale Se va a caer Se va a caer Se va a caer Es que, es que, es que, es que estaba caro Joder, tío Bueno, pues a la final ya Joder Es rapidísimo pasar Muchas gracias por unas ruedas, la verdad Muchas gracias por unas ruedas, la verdad